caramelo montante montante viejo, hay premio, hay premio no vean, hay premio no, si hay premio pero no creo que lo monte la tunca que barbaridad, la tunca es de cimarrón vean ah, la tunca y el cimarrón, perfecto para afuera, para afuera no hay niño, no hay niño no hay niño o hay niño que tenga 12 años para que sea macho, que sea vaquero hijo de un vaquero, correcto ah, no hay 10 dólares le vamos a dar 20 dólares más, 20 dólares 20 dólares un niño o un hijo de un ganadero lo que le gusta montar en caballos lo que le gusta montar en ejemplares en toro vamos a ver 20 pesos para que se vaya a montar en este animalito un niño que tenga 12 años, 10 o 12 años que se venga y aquí dice premio que es 20 dólares 20 dólares en efectivo tenemos en estos momentos ¡Me la pasan Pina!